Bien, estamos de regreso, déjeme comentarle que luego en la pausa también hay aquí una serie de intercambios de ideas muy interesantes, a ver si un día nos damos tiempo también de rescatar algunas. Por lo pronto vamos a ver un pequeño video, pequeñísimo, porque la actividad de Xochitl Gálvez fue sumamente intensa. Ahora sí, ahora sí, alguien le dijo al oído, hay que dar entrevistas a los medios de comunicación, que atendió a quienes representan a la comunicación, digamos, convencional, en radio, televisión, prensa escrita, le dedicó bastante tiempo a ello, estuvo con ciudadanos, realizaron una caravana, Avenida Chapultepec, Avenida Unión, Américas, llegaron a un lienzo charro, se fue a la FIL, el día de hoy, más temprano, estuvo en la FIL y se reunió con personas de ciudades pequeñas del Estado, digamos ciudades medias, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y claro, con empresarios. En una entrevista de unos pocos minutos que tuvimos con ella, aquí en Canal 10 Quiero TV, es decir, fuimos al lugar donde pernoctó, nos compartió un par de conceptos y les damos a conocer parte de ello para darle la palabra a nuestros invitados a la mesa. Y hay un ataque sistemático, se invierten todos los días 8 millones de pesos para atacar a mi persona, en redes sociales, con distintos personajes que tienen portales patito, pero que sí le meten mucho dinero y el Ejército tiene que entrar de manera extraordinaria a apoyar. A mí lo que me preocupa es que el crimen organizado le ha dejado de tener miedo al Ejército y eso no está bien. Bueno, como les decía, un pequeño segmento. Habló de multitud de temas. Haría una pregunta breve a todos, a reserva de lo que ustedes agreguen. ¿Cómo califican la gira de Xochitl Gálvez por Jalisco? ¿Le sirve o no le sirve? ¿Fue útil? Ustedes dirán. A mí lo que me preocupa de Xochitl es que, no sé, está muy distraída porque, bueno, no sé si vieron el video donde está presentando un libro hoy, que le preguntan cómo se llama el libro y tiene que voltearlo para saber cómo se llama. Si no lo han visto, Mario, perdón que te interrumpa, en unos minutos lo vamos a presentar. Bueno, no sé, algo está pasando, algo tiene en la mente que la está distrayendo y creo que eso es evidente y es en contra de ella. La ha llevado a varios tropiezos, por lo menos tres que han sido significativos y con la ayuda, entre comillas, de Vicente Fox, qué idiotez hizo el fin de semana, de verdad, no le ayuda a nada y lo hemos planteado aquí. Urge un desmarque total de Xochitl Gálvez de personajes que le están mermando la campaña y de verdad yo no sé qué va a hacer, pero es evidente la distracción que trae. Está pensando en otra cosa y además un discurso repetitivo, no sale de lo mismo. Bueno, pues se ve claramente que ya hay un cambio en el rumbo de la comunicación de Xochitl, por eso fue que se hicieron ahí los ajustes y ya dio cara a los medios. Entra Max Cortázar, que es el nuevo coordinador de comunicación social de Xochitl, que estuvieron insistiendo, ella estuvo insistiendo que por favor no le pusieran a fuerzas a una persona coordinar su campaña y bueno, pues ya pudo por fin quitarse un poco lo de Santiago Krill y entra Max, que bueno, pues tiene mucha experiencia en el panismo, lo recordamos trabajando para Vicente Fox y también para Calderón en la comunicación, en la guerra sucia y en todo lo demás. Entonces, quiere decir que eso se va a equilibrar y se va a poner muy, muy, muy bonito todo, porque bueno, pues ya la guerra sucia es siempre muy bueno para todos, que les da votos, que les da ese equilibrio y si ella dice que hay una campaña en contra de ella y que se gastan tantos millones de pesos diario, bueno, pues ahí creo que la van a nivelar un poco. Y sí, la verdad triste lo que hizo ahí el expresidente Vicente Fox, que bueno, ya sin community manager y ya sin alguien que le escriba como a todos los gobernantes ahora, él escribiendo en mayúsculas con unas faltas de ortografía terribles y desde luego pues metiéndose una broncota porque Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de pre-campaña de Samuel García, ya presentó una denuncia contra el expresidente por violencia política de género, por lo que dijo contra la esposa de Samuel García. ¿Por qué triste? ¿Perdón? ¿Por qué triste lo que hizo? No, pues fue una estupidez. No, no, pues triste porque la verdad es una lástima acabar pues toda la comunicación que había y todo el renombre de un expresidente de México de esa manera, es la verdad triste, yo no me siento ni siquiera molesto, la verdad es de lástima. Sí, de lástima, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Ya Fox de lástima. Sí, no, es momento de dejar de tuitear, es momento de dejar de tuitear, pero estoy de acuerdo con Mario que eso le toca a Xochitl, sabemos que Fox no lo va a hacer, o sea, ya nos ha demostrado por activa y por pasiva que no va a dejar de decir tonterías, que va a decir lo primero que se le viene a la cabeza, eso le toca al equipo de Xochitl y yo coincido, parece que está, o sea, cuando empiezas a cometer errores, también cuando tienes asientos, como que te entonas en los errores, ¿no? Y es muy difícil salir como de ese momento de crisis, eso le está pasando y a mí me impresiona, a ver, está bien que vaya a los altos Xochitl porque ahí está el voto más duro del PAN, yo digo que en Jalisco ya el PAN es un partido regional de los altos, ya básicamente es eso, en la ciudad no existe, en Vallarta no existe, en otras regiones no existe, pero los altos sigue teniendo presencia y a mí me impresiona que venga Jalisco y que no le hable al votante de Movimiento Ciudadano, al final al que quiere convencer es al votante de MEC, no al votante del PAN, bueno, eso voy, llega Samuel García, por más que a mí no me gustó lo de la cabalgata y eso se me hace muy antiguo, pero al menos se ve naranja, claro, la identidad, el vínculo entre la gente y el candidato, Xochitl viene de verdad a hablarle a los cuatro votantes que tienen los altos, me parece que es de un extravío estratégico tremendo. Justo, ahora que están hablando del tema de Vicente Fox, pues hoy precisamente se da a conocer que su cuenta fue eliminada, o más bien Vicente Fox, ahí lo vemos, eliminó su cuenta tras la demanda en su contra por violencia política en razón de género sobre Mariana Rodríguez, esto ocurrió pues alrededor de las seis, más o menos seis, siete de la tarde. Pues le hicieron mano de manita de puerco, ¿no? No, bueno, si quiere ayudar... Esta fue la última. Pero creo que como un acierto, bueno, antes de hacer la pregunta de si Xochitl es la candidata presidencial de Jalisco, el acierto de Xochitl fue salir con la respuesta después de esta declaración desafortunada que hizo Vicente Fox en contra de Mariana y que muestra la manera en cómo la comunicación de entre mujeres y el apoyo que puede haber, ahí está, y lo echó a andar Xochitl, y creo que eso le ayudó bastante, tuvo muchas simpatías el que hubiera defendido, ¿no? Si se meten con una, se meten con todas. Sí, sí, traccionó bien. Manuel, ¿tú no nos has dicho nada? No, pero ahorita les digo, yo creo que hubo un acierto, un paso adelante en la campaña de Xochitl Galvez en Guadalajara o en Jalisco. Yo tuve oportunidad de estar este domingo en el lienzo charro Ignacio Sermeño. Muy poco histriónica, digo, sí bailó un poquito ahí con el ballet folclórico, pero no a un grado extremo de ridiculez, digamos, y su mensaje fue muy serio, es decir, ahora sí que se sentó, se puso ahí a leer, traía, ahora sí que ya estaba, traía unas tarjetas muy grandes, fue siguiendo un guión, fue dando mensajes de seguridad, de empleo, de educación, etcétera. En algún momento hizo un llamado a la clase media, dijo, yo le pido a la clase media de Jalisco, que creo que por ahí puede ir un poco este votante. La vi bien, la vi bien. Luego se le van las patas como el tema del libro que ella escribió y no sabe cómo se llama y ese tipo de cosas. Pero de como yo lo había visto en semanas anteriores, al menos ayer, creo que fue serio, iba a estar en la Cámara de Comercio, 500 personas, luego 800 personas, ya no cabían, terminaron yéndose al lienzo charro. Yo sé que estaban preocupados de que no se fuera a llenar. No se abarrotó, pero sí fue un 80, 90 por ciento del espacio, que tampoco es grandísimo. Yo la vi bien y cerraría diciendo, me sorprendió, llegó Santiago Crill porque lo presentaron antes de que llegara Xochitl y se llevó una carretada de aplausos, lo cual me hace pensar que buena parte de la gente que estaba en el lienzo charro son panistas o filopanistas. Son panistas. Oigan, pero qué tal la lectura del agradecimiento. Igual a Tusei no le cae muy bien, pero el agradecimiento que le dio a Salvador Cosío, yo creo que fue el ganador de la jornada dominical en esa convivencia. Es que el Héctor Adé lo organizó. El Salvador Cosío lleva ganando ya bastantes semanas. Pero qué interesante porque en lo que no pintaba es al grado de que Xochitl el día de hoy reconoció que hay dos candidatas y les da la formalidad a las dos cuando sabemos que la que va a ganar es Laura Aro a la candidatura a la gubernatura por el Frente por Jalisco y le da el reconocimiento a la hermana de Cosío diciendo, tranquilos, no podemos adelantar, hay una competencia y entre ellas dos va a quedar. Evidentemente va a quedar Laura. Pero sí llama la atención, dentro de los ganadores, y yo no creo que a Laura le haya gustado mucho el reconocimiento que le dan a Cosío porque son facciones contrarias, creo que sí fue un ganador, entre comillas, a Salvador Cosío. Le preguntamos si estaba dispuesta a repartir candidaturas. Ella dice, no, no, yo no reparto candidaturas. Esa no se la cree nadie, pero evidentemente dentro de la contradicción. Vamos a ver qué pasa porque viene otro debate interesante o polémica de en dónde van a entrar aspirantes de estas dos organizaciones de Confío en México y Foro Plural, en donde hay de todos los partidos políticos. Entonces, creo que viene todavía una disputa importante y eso es en contra de esta facción política del Frente por Jalisco. Bueno, muchachos, recogiendo un poco, amigos de la mesa, un poco sus opiniones. Si me permiten, opinaría rapidísimo. Creo que a Xochitl, y después de ver el resultado de la encuesta de Buendía que comentabas, Enrique, Xochitl Gálvez tiene 24 puntos de desventaja, si tomamos como referencia a esa encuesta. 48 tiene en las preferencias Claudia Shema, Xochitl 24. Samuel salió con ocho puntos. Me parece que él va en pos de crecer y crecer y tiene toda la oportunidad. Xochitl Gálvez destacó. Crecí cuatro puntos con referencia a la anterior encuesta. Creo que a ella siempre se le va a juzgar por toda la ventaja que tendría que tomar para alcanzar a Claudia Shema. Y eso es un juicio muy severo siempre, muy severo. Puede tener 10 aciertos y un error, y lo que se va a tomar en cuenta es el error, no los aciertos. Pero creo que no todos en MC la ven mal. No, no, no. Vamos a ver una foto, si me permiten, en producción, una fotografía de este espectacular. En Jalisco votamos inteligente, dice el espectacular Xochitl Gálvez y Pablo Lemus, por un México en paz. Es todo lo que dice, no tiene autor. Por ahí se rumora. Sí tiene, pero no sabemos. Evidentemente no está especificado. Hay especulaciones enchilosas. Sí, sí. Y me queda claro que Xochitl Gálvez lo sabe. Charlamos con ella y dice que mantiene ciertos vasos comunicantes. Obvio que el partido Movimiento Ciudadano tiene dos candidatos, Samuel García y Pablo Lemus. Yo nada más quiero decir una cosa. Ahí va la cosa. Desde que existe Movimiento Ciudadano como fuerza importante, nunca los votantes de Movimiento Ciudadano han apoyado al candidato de su partido. En 2012, el votante de Movimiento Ciudadano sobre todo votó por Josefina Vázquez Mota, no por López Obrador. En 2018, tampoco ocurrió eso. El apoyo de los votantes de Alfaro, la mayoría fue para López Obrador. ¿Y los palestras iguales? A lo que voy es que no se me haría raro que hubiera ese cruce de brazos. Claro, en Jalisco ya es tradición. Depende de Samuel. Si Samuel crece, me parece, y Xochitl no, me parece que hay menos incentivo para eso. Y depende mucho de Xochitl. Lo que es interesante es que la respuesta que da Xochitl hacia este espectacular es lo juro que yo no soy la que está propiciando esa discusión. Y bueno, casi casi le ofrece una disculpa a Pablo Lemus, ¿no? De que ella no está orquestando esta publicidad que, bueno, lamentablemente ya ve que el árbitro electoral jamás da con los responsables de estos espectaculares que cuestan más o menos 40 mil pesos al mes. Habrá que ver entonces ahora con la incursión de Max Cortázar cómo se mueve la comunicación. Yo lo que pude observar el día de ayer, la veo mejor, esta campaña de las mañaneras, las verdaderas mañaneras, me encantó, que es un homenaje a su manera, a las mujeres que se levantan muy temprano a trabajar y pues a buscar el sustento. Y el día de ayer también hablaba y lo decía, y creo que son mensajes que Xochitl Galvez tiene que puntualizar más. Los programas, ya lo había dicho, los programas sociales no van a desaparecer, simplemente habrá que ajustar algunos. Y me llamó la atención el tema de la pensión del bienestar, la ayuda a los adultos mayores. Decía algo que parece muy simple, pero muy relevante a la vez. Que a los abuelitos o abuelitas ponerles dentaduras, ofrecerles lentes. Servicios oftalmológicos. Oye, eso está muy bien. Aparte de la pensión. Sí, sí, sí. Sin duda, yo creo que la mano de Max Cortázar se está viendo. Yo estoy seguro que quien contestó y quien tiene las cuentas y las redes sociales de Xochitl es el equipo de Max. Ni siquiera Xochitl, yo no creo que le dejen agarrar su cuenta y ponerse a tuitear. Imagínense si se escribe también como Fox. Yo creo que ahí se ve la comunicación asertiva. También el tema de la guerra sucia también se va a empezar a ver. Vi esta cuestión de un video con el audio diciendo puras majaderías de Samuel también. Esto también viene desde el PAN y eso lo está acusando Movimiento Ciudadano. Y hay muchas otras cositas más que están deteniendo la caída. Y vamos a ver cómo se ve para arriba, pero se ve ahí la mano de Max. Señores, tenemos que hacer una pausa. Ciertamente hay muchísimo que comentar. Pero antes déjenme decirles que estamos en podcast. Ustedes pueden escuchar a Mario Muñoz, a Jorge Belletti, a Manuel Baeza, a Enrique Tusein, a Gaby y a su servidor. Ahí en esta grabación puntualísima y completa de Directo 24 al regreso. Vamos a ver qué está haciendo la candidata puntera de acuerdo con las encuestas, Claudia Sheinbaum. Ella también arremete y no lo hace con tibieza. ¡Fuerte!